de familia Amigos televidentes de Canal Noti Rectal Teco quiero indicarles que nos encontramos en la calle principal de Aldea San Luis Aldea San Luis donde pues se ha reportado una persona fallecida a esta hora de la tarde aquí tal como lo vemos en las imágenes la joven que se conducía a bordo de una motocicleta tipo navi al parecer pues sufrió un accidente de tránsito el cual pues dejó una persona fallecida Miguel Ángel de León de 50 años de edad es la persona en un colectivo Miguel Ángel de León Miguel Ángel de León Miguel Ángel de León de aproximadamente 50 años aproximadamente es el que se reporta es una persona fallecida aquí en la calle principal de Aldea San Luis del municipio de San Sebastián Miguel Ángel de León sector sector Belexui él es del sector Belexui una información aquí es en qué chocó él dos motos bueno él se conducía a bordo de una motocicleta al parecer fueron dos motos las que colisionaron es la información que se tiene hasta este momento dos motocicletas fueron las que colisionaron los colectivos ah ah no es grande sí en Belén bueno ahí también se habla de un colectivo de un accidente colectivo esto en jurisdicción de Aldea Belén del Palmarque de Saltenango varias personas heridas en este momento allá en Aldea Belén también se habla de un accidente de tránsito pero pues estamos viendo un accidente de motocicletas que se generó aquí la víctima que pues ya se encuentra fallecido es de 50 años de edad él se conducía a bordo de la motocicleta tipo Navi que estamos viendo en las imágenes aquí en Aldea San Luis del municipio de San Sebastián tal como lo vemos en las imágenes se está a la espera ya de peritos del Ministerio Público Miguel Ángel se llama la persona así es verdad Miguel Ángel Velázquez Miguel Ángel de 50 años de edad se conducía a bordo de la motocicleta tipo Navi y pues colisionó con otra motocicleta y la información que se tiene pues ya se encuentra acordonada esta área aquí en la área principal la calle principal que comunica hacia Aldea San Luis hasta Finca San Luis comunica esta ruta y pues a esta hora de la tarde también se reporta un accidente colectivo en el kilómetro 198 Ruta Cito Zarco donde hay varias personas heridas también a este mismo instante elementos de cruzo roja el palmar están atendiendo otra emergencia allá y aquí pues estamos viendo este accidente que se ha generado a esta hora de la tarde la misma que usted ve a través de Canal Noti Retalteco gracias a Casa Musical de Todo para equipar su hogar gracias a Chipemotos más cerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados gracias también a distribuidoras detalles de todo el marcatote victorino que se han venido a hacer como la acción zona 6 de la cabecera Retaltecat gracias por seguir con nosotros les decía que pues un accidente de motocicleta se reporta en la calle principal del barrio de Aldea San Luis del municipio de San Sebastián este sector Belexuy una pues persona que estamos viendo ahí se reporta fallecida y se reporta también un accidente colectivo en el Aldea Belén el Palmar Quetzaltenango y pues eso es lo que ha sucedido aquí en este sector ya pues los familiares se han encuentran por acá en este sector a Belén Belén ya no hay nada trae unos heridos bueno ahí estamos viendo las imágenes ¿cómo dijiste que se llamaba? Miguel Ángel de León Miguel Ángel de León Miguel Ángel de León de 50 años de edad es la persona fallecida en este momento tal como lo estamos viendo en las imágenes ahí están las imágenes de esta persona fallecida que se conducía a bordo de una motocicleta esto se da en la calle principal tomen sus precauciones porque la calle principal de Aldea San Luis del municipio de San Sebastián está totalmente cerrada no hay paso en este la vuelta del sector eso es allá ruta a Cuatipeque eso va a ser una hora hay cuatro heridas al HN tipo de Cuatipeque bueno les decía a ustedes que este accidente se ha registrado en este sector de la calle principal de Aldea San Luis del municipio de San Sebastián dos motocicletas colisionaron de frente dos motocicletas colisionaron de frente y esto provocó que una persona se falleciera se encuentra ya aquí a orillas de la carretera ya fue reconocida por sus familiares y en este momento pues también les decía que se reporta otro accidente allá en Aldea Belén del Palmar Quetzaltenango la transmisión que llega a ustedes gracias a almacenes la Curazao a una cuadra del parque central de Retauleu en la cabecera de Retalteca se encuentra en almacenes la Curazao con grandes ofertas gracias también al Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera de Retalteca Chepe Motos más cerca de tu moto imposible frente al Salón de los Jubilados Ópticas Debling en el Centro Comercial La Trinidad si usted quiere ponerse bien mamado mamado ahí está Golden Gym salida Champérico Donatello Pizza en la cuarta avenida zona 1 en la cabecera de Retalteca está Donatello Pizza Grupo Soluciones Créditos Préstamos y más el hombre el hombre fue hombre fallecido ya lo han identificado tiene 50 años de edad Miguel de León Miguel de León es la persona fallecida Miguel de León es la persona fallecida aquí en la calle principal de Aldea San Luis del municipio de San Sebastián dos motocicletas colisionaron de frente en una vemos ahí una nave es la que se encuentra donde se conducía la víctima que se encuentra ya fallecida a orillas de la carretera y esta transmisión que llega a ustedes pues es gracias a Secove licencias para conducir nuevas y renovación de licencias Secove en la quinta calle zona 1 en la cabecera de Retalteca si usted quiere renovación de licencias o quiere licencias nuevas ahí está Secove